Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café de nuestra serie Coffee and Crime. El caso que les voy a compartir hoy concernó a la nación. A mí particularmente me llenó de mucho coraje, tristeza e indignación. El relato de hoy es sobre Christel Candelario, la mujer que dejó a su hija de 16 meses sola para irse de vacaciones por 10 días. No de fin de semana, 10 días. Este caso, señores, es indignante. Así que prepárense. Este caso fue sumamente recomendado por muchos de ustedes. Incluso mi sobrina que vive en República Dominicana también me lo recomendó. Como les dije, es un caso indignante, horrendo, que les rompe el corazón a cualquiera. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Es totalmente gratis. Solo tienes que hacer clic en el botoncito rojo que dice subscribe y listo. Recuerda activar la campanita de notificación. Y bueno, señores, como siempre digo, con mi cafecito en mano, ¿qué tal si comenzamos? Se sabe poca información sobre el pasado de Christel Candelario, pero ya nació en septiembre de 1991 en Guayaquil, Ecuador. En el 2016, emigró a Estados Unidos con su abuela. Unos años después, sus padres también emigraron a Estados Unidos y la familia se estableció en Cleveland, Ohio. Un tiempo después, Christel se casó y tuvo a su primera hija. Posteriormente, se divorció y se dedicó a criar a su hija prácticamente sola, bueno, con la ayuda de su familia. En el 2020, conoció a Henry García por Facebook y entablaron una relación a larga distancia. Henry vivía en Ecuador y ella en Estados Unidos. Luego de un tiempo, Christel viajó a Ecuador a conocerlo personalmente. Al parecer, ya se quedó viviendo en Ecuador con él por unos meses, no estoy segura por cuánto tiempo, pero quedó embarazada. Su abogado luego dijo que desafortunadamente la relación se volvió violenta durante el embarazo y ya regresó a Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Presuntamente, ella nunca volvió a ver a Henry o a tener contacto con él. Y él nunca estuvo envuelto en la vida de la niña que nació el 26 de enero del 2021 y a quien llamó Jailene. El 16 de junio de 2023, Christel llamó al número de emergencias al 911 histérica, llorando. Le dijo a la operadora, por favor, enviar ayuda porque su hija estaba inconsciente, se estaba muriendo. Inmediatamente, paramédicos y policías fueron despachados a la casa de Christel. Sin embargo, no estaban preparados para lo que estaban a punto de presenciar. La pequeña Jailene, de 16 meses, estaba acostada en un corral de bebé sucia, llena de heces y empapada de orina. El personal de emergencia quedaron impactados en las condiciones en las que se encontraba la niña. Estaba sumamente deshidratada y ya no tenía signos vitales. Su cuerpo fue llevado inmediatamente a la oficina del médico forense a realizarle la autopsia. Durante la primera entrevista con el detective a cargo de la investigación, Christel le hizo creer las autoridades que había estado con su hija, con Jailene, y que la niña no había comido porque se rehusaba a comer. No se estaba sintiendo bien, estaba durmiendo mucho, alrededor de 12 horas al día. Y esa noche había estado llorando. En la cámara corporal de los policías, ella se veía muy calmada, tranquila, y no como una madre que acababa de perder a su bebé, respondiendo todas las preguntas en inglés. Hago énfasis en inglés porque ya para la segunda entrevista que fue en el departamento de policía, se le comenzó a olvidar que hablaba un poco de inglés y continuó sus mentiras. Pero su teatro le duró poco. Nada de lo que decía hacía sentido. Las autoridades descubrieron que la mujer se había ido de vacaciones con un amigo por 10 días a Puerto Rico. Bueno, primero viajó a Detroit por un par de días y luego se fue a Puerto Rico. Y dejó a la niña sola dentro del correr con uno o dos tiberones de leche y un paquete de galletitas. 10 días. Posteriormente, Crystal fue arrestada y acusada de homicidio agravado. Dos cargos de asesinato, agresión criminal y poner en peligro a un menor. Debido a la gravedad del caso, se le impuso una fianza de un millón de dólares. Durante su primera audiencia, ella se declaró no culpable. La horrenda muerte de la pequeña Yailin causó gran indignación y captó la atención de todos los medios de comunicación. Vecinos de Crystal dijeron que no es la primera vez que la dejaba sola. Siempre escuchaban a la niña llorando por horas. Una vecina en particular llamada Iris dijo que en una ocasión Crystal le pidió que cuidara a la niña por el fin de semana. Dos días. Iris le dijo que sí, está bien. Crystal le llevó un par de botellas de leche, los pañales y se fue. Señores, pero no fueron dos días. Crystal desapareció por 15 días. Y en ningún momento llamó para ver cómo estaba la niña. Tampoco respondía las llamadas de Iris. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando cuando vienes a recoger a la niña? ¿Necesita más leche? ¿Más pañales? Se la dejó por dos días, un fin de semana y se fue por 15. El 22 de febrero de este año, 2024, Crystal llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de un cargo de homicidio agravado y de poner en peligro a un menor. Debido a este acuerdo, se desestimaron dos cargos de asesinato. Ella admitió que la niña se quedó sola del 6 al 16 de junio del 2023. Diez días. Estoy segura que su abogado le aconsejó que se declarara culpable de esos cargos para así posiblemente evitar la pena capital que existe en Ohio o una sentencia más reducida. El juicio comenzó en marzo del 2024. La fiscal Ana Fragaria mostró pruebas que no era la primera vez que Crystal dejaba sola a Yailene. Mostró una grabación de las cámaras de vigilancia que grabó a Crystal cuando salía de la casa y regresaba dos días después. En otro video, la mañana del 6 de junio del 2023, se ve a Crystal entrando su maleta en un carro. De acuerdo a la fiscalía, ese día ella se iba para Puerto Rico y también hizo una parada en Detroit. Durante sus vacaciones, la mujer compartió fotos en sus redes sociales sonriendo en la playa y disfrutando con sus amigos, mientras que su pequeña hija se encontraba en un corral sin supervisión, sin agua ni comida. La fiscal mostró una foto que causó más indignación. Crystal publicó en su Facebook lo siguiente, El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. De acuerdo a Cámara de Vigilancia, la mujer llegó a su casa de sus vacaciones 10 días después. Encontró a la niña en el corral donde la había dejado y al notar que no respiraba, llamó a 911. Durante la audiencia, la fiscalía compartió la llamada a emergencias, donde se escuchaba a Crystal gritando y llorando luego de encontrar a su hija sin vida. En la llamada, ella dijo varias veces que no hablaba inglés y que solo hablaba español. Sin embargo, respondía a las preguntas de la operadora de 911 en inglés. Y recuerden que durante la primera entrevista con el detective encargado del caso, ella estaba hablando inglés. La fiscal también mostró una grabación de una cámara ring del timbre de un vecino, donde se escucha a Yailin llorando, bueno, mejor dicho, gritando desesperada en la madrugada, dos días después que su madre se fue de vacaciones. Señores, y aún así, nadie hizo nada. Nadie llamó a las autoridades o a servicios sociales. Yo me pregunto, ¿será que los vecinos estaban tan acostumbrados a escuchar a la niña llorando, aun cuando la madre estaba presente, que dieron, ah, no, es uno de esos días que la está dejando llorar? Porque es que no hay explicación. No hay explicación. Los investigadores vieron más de 600 horas de videos y cámaras de tránsito y encontraron evidencia que Crystal salía y regresaba a su casa varias veces, pero no había señales de su hija. Ella iba, venía, entraba, salía por horas un día, y la niña sola en un corral. También descubrieron que el 17 de junio, el día después que había encontrado a Yailin muerta, ella manejó hacia otro estado, hacia Michigan, encontrarse con un amigo, pero no el amigo que había ido a Puerto Rico, sino con otro hombre. La médica forense Elizabeth Mooney testificó que cuando examinó el cuerpo de la niña estaba muy demacrada, pesaba 13 libras, los ojos estaban hundidos, tenía deshidratación severa, había mucha materia fecal en las uñas, dedos, manos y pies. Sus labios estaban extremadamente secos y escamosos. Observó que hubo una disminución de la grasa abdominal al punto de transferencia, es decir, que ya no tenía grasa en su estómago, en su cuerpecito. Sus órganos mostraban evidencia de estrés. Los riñones le fallaron debido a la deshidratación. Ella estuvo en coma y eventualmente murió. Con voz entrecortada dijo que Yailin murió de hambre y deshidratación severa. Determinó la causa de muerte como un homicidio causado por negligencia infantil. La forense calificó la muerte de la bebé como uno de los casos más trágicos y desafortunados que había tenido en su carrera hasta ahora. Explicó que en sus últimos días Yailin sufrió mucho dolor, no por horas ni días, sino posiblemente durante una semana, ya que presentaba rigor mortis, lo que significa que había perdido la vida poco antes de haber sido encontrada. Continuó explicando que el sufrimiento prolongado, junto con los dolores provocados por el hambre y la sed extrema, es un tipo de sufrimiento que es difícil de comprender y sumamente inhumano. Finalmente declaró que Yailin no solo sufrió físicamente, sino que probablemente murió aterrorizada por el aislamiento y ansiedad por separación. Los paramédicos y agentes de la policía que acudieron a la escena declararon que quedaron impactados con lo que presenciaron. La condición en la que se encontraba la pequeña los traumó. Conmovidos, dijeron que fue uno de los casos más horrendos que les tocó trabajar. Las autoridades declararon que cuando Crystal llegó de sus vacaciones y encontró a su hija ya sin vida, ella trató de ocultar lo que había ocurrido. Ella le cambió la ropita que estaba sucia por limpia, antes de llamar 911. La tarjeta Teresa Gómez dijo que muchos de ellos, los que trabajaron el caso, se sienten atormentados. No pueden dejar de pensar en todo lo que la niña sufrió y cómo fueron sus últimas horas. Entre lágrimas dijo textualmente que Yailin tuvo una muerte larga y agonizante, asustada y sola, mientras su madre disfrutaba de la playa y el sol. El detective TJ Pavo, quien estuvo encargado de la investigación, dijo que fue el caso más terrible en el cual trabajó durante sus 20 años de servicio. Dijo conmovido que Yailin nunca será olvidada. Incluso le escribió un poema. Integrantes del departamento de policía y detectives del departamento de homicidios asistieron a la corte. Dijeron que eran la voz de Yailin, porque la niña no tenía a ninguna familia de su lado. Así que ellos decidieron que ellos iban a ser su familia. Porque aparentemente la familia de Crystal estaba más enfocada en la defensa de ella, en defender a la madre de la niña, después de lo que ocurrió. Derek Smith, el abogado defensor, dijo que no hay justificación para las acciones de Crystal. Está de acuerdo con la fiscal en que sus acciones son narcisistas, egoístas y lo peor que una madre puede hacer. Explicó que a pesar de tener la ayuda de sus padres, Crystal estaba luchando emocional y físicamente, tratando de trabajar para mantener a sus dos hijas. Afirmó que la mujer estaba luchando con problemas de salud mental e intentó quitarse la vida en el 2023. Después de ese suceso, les recetaron medicamentos antidepresivos. Según su abogado, ella dejó de tomar los medicamentos, lo cual desencadenó efectos secundarios y eso influyó en su juicio en el momento en que tomó la decisión de dejar a Yailene y se fue de vacaciones. Sobre las fotos mostradas por la fiscalía donde se le ve a ella feliz, compartiendo con sus amigos, dijo que las imágenes pueden ser engañosas, especialmente cuando una persona sufre de ansiedad y depresión. No se puede saber por lo que una persona está pasando solo por una foto. Enfatizó que nadie sabía por lo que ella estaba pasando. Los padres de Chrysler también declararon y solicitaron clemencia al juez. Ketty Torres, es decir, la madre, dijo que su hija había luchado con problemas de salud mental de este joven. Cuando dejó de tomar los medicamentos, su depresión y ansiedad empeoraron. Aseguró que la familia no estaba al tanto de lo que estaba pasando con Yailene. Chrysler se dirigió al tribunal y dijo lo siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay mucho dolor que tengo con respecto a la pérdida de mi bebé Yailene. Hay mucho dolor que tengo con respecto a la pérdida de mi bebé Yailene. Estoy muy dolida por todo lo que pasó. Estoy muy dolida por todo lo que pasó. No estoy tratando de justificar mis actos. No estoy tratando de justificar mis actos. Pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo. Pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo y por lo que estaba pasando. Y por lo que estaba pasando. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija Yailene. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija Yailene. Every day I ask forgiveness from God and from my daughter Yailene. soy una persona creyente de Dios I'm a person who believes in God y reconozco hoy que todos y todas muchas ocasiones somos tentados por el enemigo and I recognize today that of me all of us are sometimes subject to the enemy Dios y mi hija me han perdonado God and my daughter have forgiven me quisiera pedir perdón también a mi hija Amaya I would also like to ask Amaya my daughter Amaya for forgiveness y a mis padres and I'd like to ask my parents for forgiveness no se imaginan cuando yo era unida a mi hija Yaleen y Amaya one can't imagine how close I was to my daughters Jaylene and Amaya y cuando nos amábamos todas and how much we all loved one another extraño mucho a mis hijas extraño mucho a mis hijas I miss my daughters very much hoy nada puede volverme a Amaya hay allí perdón now I know that nothing nothing can bring Jamie back y no pasa un día que no deje de pensar en ella and not a day goes by when I do not think of her le pido a Dios que algún día pueda volverla a ver I pray to God that one day I will see her again y poder retornar junto con Amaya que es nuestra única esperanza el día de hoy and I pray also that one day I can be reunited with Amaya who is our only hope right now thank you Susie your honor thank you your honor any else Mr. Smith Dios y Yaline me han perdonado la fiscalía respondió a estas alegaciones de la defensa de la depresión que había dejado de tomar sus medicamentos mostrando fotos sacadas del celular de Cristo donde se le ve sonriendo feliz y de fiesta con sus amigos en Puerto Rico y sin un rastro de preocupación por su hija que estaba sola en casa en ningún momento se veía deprimida la fiscal molesta dijo que Cristian tenía los medios para viajar a otro estado es decir a Detroit para estar no con un hombre sino con dos dejando a su hija en una cuna también compartió que durante el tiempo que la mujer ha estado en prisión ha hecho llamadas telefónicas a sus amistades y a su madre recuerden que todas las llamadas que se hacen desde la cárcel son grabadas y en noviembre de 2023 ella estaba hablando con una amiga sobre su viaje a Puerto Rico lo bien que la pasaron que fue muy divertido hablaron de los casos que ocurrieron la comida de todo pero en ningún momento mencionaron a Yailin o lo triste que estaba por la muerte de su hija Yailin nunca fue mencionada como si nunca existió en otra llamada con su madre con fecha del 6 de enero de 2024 Cristian le dijo aquí es decir en la cárcel hay mujeres que han hecho cosas peores no es como que yo la disparé o la maté refiriéndose a Yailin lo que ocurrió fue un accidente así de simple un accidente me fui de vacaciones a pasarla bien con mis amigos y dejé a mi hija en un corral por decías ups un accidente el 18 de marzo hace apenas una semana se llevó a cabo la última audiencia antes de la sentencia el juez Brennan Sheehan se dirigió a Cristian y le dijo unas duras palabras traduje lo que le dijo y cito textualmente que había cometido la traición máxima dejar a tu bebé aterrorizada sola desprotegida para que sufriera todo lo que escuché fue la muerte más espantosa imaginable para una persona sin comida agua ni protección y acostada sobre sus propias heces dejaste a tu bebé atrapada en un corral por 10 días esto no simplemente fue un descuido pudiste haberle salvado la vida a Yailin en cualquier momento pudiste haber encontrado a alguien que la cuidara mientras no estabas pudiste haberla llevado contigo mientras estabas en Detroit o en Puerto Rico pudiste haber llamado a alguien en Cleveland y decirle que Yailin necesitaba ayuda las pruebas que he presenciado demuestran que simplemente decidiste no estar ahí porque querías divertirte decidiste que necesitabas unas vacaciones y lo que siguió fue una depravación absoluta así como no permitiste que Yailin saliera de su confinamiento usted también debe permanecer el resto de su vida en una celda privada de su libertad la única diferencia es que al menos en la prisión te darán comida y bebida que le negaste a ella el juez procedió a condenar a Chris el Candelario de 32 años a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional él la pudo haber sentenciado a libertad condicional después de 20 años en cambio el juez optó por la pena máxima y dijo que la cadena perpetua era proporcional al sufrimiento de Yailin el fiscal principal Michael O'Malley dijo que recordará este caso durante muchos años y ese día era el día de Yailin una bebé hermosa que se fue de este mundo debido al egoísmo de su madre quien decidió irse de vacaciones por 10 días y dejar que su hija muriera sola en su corral consumida por el hambre y la sed esta condena de hoy es el primer paso hacia la justicia para Yailin estoy segura que algunos estarán preguntando dónde estaba la hija mayor de Crystal ella se encontraba con sus abuelos los padres de esta mujer de vacaciones en Ecuador en una entrevista por la cadena Telemundo Henry García el padre de Yailin dijo que nunca conoció personalmente a su hija porque como le dije anteriormente él vive en Ecuador pero se mantenía en contacto por medio de videollamadas dijo que se enteró de lo ocurrido por las noticias alegó que Crystal y su familia notificaron de lo sucedido qué caso tan aberrante tan triste tan yo me quedo sin palabras señores con este caso cómo es posible que una madre sea capaz de hacer algo así que sea tan egoísta que sea tan bueno no se le puede ni siquiera llamar madre a esta mujer y qué me dicen de los vecinos cómo es posible que tú sepas tengas conocimiento que esa mujer deje a esa niña sola por horas a veces hasta por días que escuchen a esa niña llorando y llorando por horas un día y nadie ninguno de ellos la reportó con las autoridades llamó 911 la reportó con servicios sociales departamento de niños y familias nadie hizo nada qué pena te me rompe el corazón todos le fallaron a la pequeña chaylin todos bueno mientes es toda la información que tengo para compartir con ustedes el día de hoy déjenme saber su opinión aquí debajo en los comentarios saben que me encanta leerlos antes de despedirme quiero invitarte nuevamente a que te suscriba al canal si no lo has hecho es totalmente gratis comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde hora este de eeuu si te gusta este tipo de contenido regálame dedito arriba comenta comparte toda esa interacción le dejas saber a youtube que te gusta el contenido de mi canal y me ayuda a seguir creciendo muchas gracias por verme nos vemos el próximo domingo bye bye